Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Soy Gringo, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy estamos jugando el juego Adventure Escape Mysteries, Espías Aliados o Alleya de Spice. En este video toca el capítulo 4 que vamos a empezar a jugar inmediatamente. Bien, capítulo 4. Ponemos a jugar el capítulo, esperamos a que cargue. Aparece el guardia y dice, todos pongan atención, estamos cazando a fugitivos peligrosos. Pasaportes, por favor. Marí, ve a la habitación de seguridad, está detrás de un panel en la esquina. Yo los retrasaré. Instrucciones, presiona los paneles para cambiarlos de lugar hasta que la historia esté en orden. Bueno, esto cuenta una historia aparentemente. Vamos a ver, empieza con que la reina manda al soldado. El arlequín le da una nota. No, será. Ahí está. Pierde el sombrero. Primero baja en barco, después a caballo. Después pelea. Ahí está. Ahí la armamos. Bueno, vemos que se abre una puerta. Dice, Leo, ven aquí conmigo. No hay tiempo, Marí. Ve, yo le protegeré. Si algo pasa, encuentra a mi esposa. Ella está en la universidad. Bien, aquí debe de ser donde se escondieron Leo y Liz Elote. Aparece el comandante Kressler y dice, primero se quema mi tanque y ahora faltan los letreros en las calles. Estamos o no a cargo de esta ciudad. Mayor Kressler, este consulado es territorio estadounidense. Usted no puede hacer esto, no estamos en guerra. Ahora, necesito cerrar esa puerta. Bien, lo primero que vemos es un abridor de cartas. Acá hay una radio, pero no sabemos qué tenemos que hacer con ella. Acá conseguimos unos documentos. Acá conseguimos otros. Y nada más. Bueno, acá tenemos un candado, el cual hay que ponerle una combinación que desconocemos. Pero si nosotros miramos, nos marca. Marrón, oscuro, naranja, marrón más claro y rojo. Y si nosotros miramos acá, tenemos marrón oscuro 2, naranja 2, marrón más claro 2 y rojo 3. Entonces vamos a poner ese número acá. 2, 2, 2, 3. Lo hicimos bien. Conseguimos la cerradura y la vamos a poner acá. Ahí está. Y acá adentro encontramos un libro. Dice, las páginas del libro están atascadas. Lo cortamos con esto y conseguimos documentos. Ahí tenemos una estrellita. Y vemos acá, dice 120 menos 30 más 110. No sabemos muy bien qué hacer con esto, pero si miramos acá, podemos poner... Ahí. Vemos que van 10, 20, 30, 40, 50. Van de a 10. Vamos a hacer así. Bueno. Era. 120 menos 30 más 110. Entonces primero vamos a poner 120. El primero. Menos 30 tendría que ir a 90. Ahí está. 90 más 110 sería 200. Entonces el tercero es en 200. Lo hicimos bien. Esto se abre. Conseguimos unos documentos. y el guardia del otro lado dice, yo hablé con nuestro amigo crítico de comida. Él dijo que el hombre de un ojo es Leo, el científico. No, no, señores. Yo soy un humilde chocolatero. Atrápenlo. Yo había escuchado que había una mujer estadounidense husmeando. Bueno, por ahora no pasa nada. Vamos a mirar esto. Dice, presiona los botones para cambiar la capa seleccionada. Rota las transparencias hasta que subja una imagen coherente. Bien, perfecto. Vamos a ver qué dice acá. Toca un número sobre la derecha para seleccionar cuál transparencia estás moviendo. Arrastra para girar las transparencias. Tu meta es alinear las cinco transparencias. Bueno, tenemos que encontrar que esto forme algo coherente. Tenemos la primera. Vamos a ponerlo así. Porque si nosotros miramos. Vemos que acá hay un número. Y vamos a girar la segunda a ver si forman algo coherente. Bueno. Vamos con la tercera. Ahí va queriendo. Vemos que acá se formó un 144. A ver la cuarta. A ver, nosotros para guiarnos vamos a tener acá abajo. Se va a formar como una ecuación. Vamos a ver con la quinta. Me parece que con la segunda me equivoqué. No, esa está bien. La segunda está bien. La primera vamos a ver. Por ahora nada tiene mucho sentido. En esta, esto tendría que ser así. Ahí está. Ahí va queriendo. Bueno. La primera y la segunda están bien. Nosotros tenemos que ver que se va formando. Bueno, no lo puedo señalar. Pero se va formando por acá. Ahí. Vamos con la tercera. Me parecería que... Bien. A ver la cuarta. Ahí vemos que se forma ahí. Y a ver. Y ahí está. Bien. Es como una ecuación química. Así que Leo estaba calculando fisión nuclear. Pero, ¿uranio-235? ¿Hay suficiente uranio en el mundo como para que esto funcione? ¿Dónde está, mis Estados Unidos? Salga o el gran lobo feroz soplará y tumbará su casa. Abre la puerta y yo arreglaré un intercambio. Los espías son valiosos. A ver. Estoy en la bañadera. Déjeme ponerme biota. Por favor. Eres una chica inteligente. La puerta es la única forma de salir. No puedo entender que quiero estar sola. Este muro delgado no te protegerá. Váyase extraño. No saldrá. Entonces usted tendrá su consecuencia. Y vemos que tiembla la pared. Y se cae esto. Dice. The 5-6 flame. Otorgado a Leo y Lizelote. Metz. Por la Universidad de Estrasburgo. En 1938. Tenemos un trofeo universitario. Esto lo usamos para sacar estos clavos que sostienen los tablones. Bien. Tenemos un montón de tablones. Y esto lo vamos a poner acá. Dice. Presiona para rotar las tablas. Arrastralas a su lugar. Bloquea toda la pared. Bueno. Vamos a ver qué tenemos. Bueno. No sé si esto irá acá. Vamos a correr las tablas para acá. Ahí tenemos. Una pista. No sé si estaré haciendo bien o mal. Ya me enteraré. Me parece que esto es así. Esta no va acá. Acá va. Esta. Y después va esta. Ahí está. Bueno. Va queriendo. Esto va acá. Me faltaba una tabla. Yo decía que algo no estaba haciendo bien. Creo que... Ah, no. Esto lo ponemos acá. Y ahora acomodamos un poco. Y listo. Ahí está. Bien. Bueno. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vemos que empiezan los disparos. Disparan a través de la barricada. Rompieron acá atrás. Están rompiendo. Esto es un foco. No sé qué hacer. Ahí prendí el foco. Y hay algo que no estoy haciendo. Ahí está. Ahí conseguí un pedazo de cable. Creo que esto lo pongo acá. Y ahí está. Ahí electrocutamos a esos nazis que estaban queriendo entrar. Conseguimos un hacha pequeña. Y con este hacha vamos a romper acá la pared. Ah, tenemos que tocar rápido. Ahí está. Ahí lo hicimos. Bueno, se hace un agujero y aparece Ed. Dice, oh, hola. Estaba por el vecindario. ¿Necesitan que los lleve? Justo a tiempo. La peor fiesta de todas. Y con esto... El nivel se pasa. Bien, hasta acá llegamos con el video de hoy. Espero les haya gustado. No se olviden de darle like y suscribirse acá si no están suscriptos. Hay un montón de contenido muy interesante. Hasta el próximo video y... ¡Chau! ¡Chau! ¡Suscríbete!